Llamas, make them bounce. Brr. Ey. Ey. Teca todos están juqueados haciendo fila, los paquetes hacen el race. El tras mío es Benny Hanna's, I can cook it in your face. 31 a 31 dicen que they let it safe. Ya es normal en De Cali, guarde al ticket en el safe. 33 pa'l pecho, yo tu camino derecho. Los churel en el case, alumbrándote desde el techo. El race, el calibrado, pa' concentrar el gesto. Nos roncamos por las redes, aquí se mete la precho. Siempre andamos en pape, como Calián en Paris. Los R míos patean y se cae hasta el Gran Cali. Cabrón, no se la vivan, ninguno tiene en Paris. Si los míos acuestan sin sueño, ¿cómo te hacen las balis? Nigga, ya tengo insomnio. Dejen las balas, lo que es manicomio. Vas desplumado como hoja en otoño. Si le levanto el piso, se cree que es un terremoto. Huele, bicho, esto es Swiss Gang. Aquí sobran los botón. Las llaves del Hellcat vinieron rojas. Si me caen los polis detrás, dudo que yo me cojan. Happy High Spirit y los trikers en el hood vendiendo droga. Bajamos pa' Miami, son sniper como coda. Las llaves del Hellcat vinieron rojas. Yo me muevo como Biden, el Rolly, el presidente. Cuando me mueren los dientes, los BBs permanentes. Dudo que a mí me estrellen de asesinos el expediente. Te vas a acordar del Draco si te lo pongo en la frente. Tengo un Aclo 23 costumizado y es fantasma. Que lo manda pa'l piso cuando tira Flow Belanga. Cuando los alumbros viran y corren como hace Pac-Man. I be always in the trenches con morenos en Atlanta. I smell like Gunsmoke. Goods eye, big money, pile de bicho y picha. Eres lo que tu puta gets from. Entramos al juego, eso es aparte. Siempre con la corta on me. Bitch, siempre con la corta on me. I smell like Gunsmoke. Goods eye, big money, pile de bicho y picha. Eres lo que tu puta gets from. Entramos al juego, eso es aparte. Siempre con la corta on me, bitch. Siempre con la corta on me. Switch game, make money, la M, los pulpo. Hey, hey. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Gracias.